Gracias con muchos minutos al abogado Eduardo Fuentes, abogado de Ema Santos, la señora, la adulta mayor, de quien Levi golpeó su puerta. Recuerdo que en aquel entonces vino a mi oficina, firmó el desvistimiento, y lo grabé, y estaba con voz y todo, y dio perdón, dijo que había cometido un error. Bueno, pues a la semana fue a la agencia del Ministerio Público a retirar su perdón, argumentando que no estaba de acuerdo con el perdón. Llevamos el juicio, se le condenó por sentencia firme a pagar un millón y medio de dólares. Se le embargan los derechos del inmueble de los dos departamentos que tiene. Durante el procedimiento, de repente aparece una señora con un amparo, y esa señora manifiesta que ella es la dueña. ¿Quién es esa señora? Tu mamá. Por lo que obtiene una suspensión provisional que posteriormente se le niega. El motivo por el que le salen a la orden de aprehensión las dos es que no se presenta a Manuel. El tipo piensa que él lo que cometió, pues no es sancionable y que él es impune. Lo han citado cinco veces. En la segunda orden de aprehensión jamás se presentó el señor. En las audiencias manifestó, yo construí, yo pagué, yo no soy responsable de, no le debo nada a la señora Santos. Por cierto, ¿ya le pagó el millón y medio de dólares que le debe Simón Levy a Más Santos? No, 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 no. ¿Tú sabes dónde podría estar, Simón Levy? Nos dices en Monterrey, quizá. Sí, está en Monterrey. Por eso les digo a los de Monterrey, cuidado, ya fue de aquí, ahora va a estafar allá, a la casa. Diario o a la semana no hay por lo menos tres personas que llegan, el que vende quesos, que le quedó de ver dinero. Qué bueno. Gente humilde, gente que vive de su trabajo. Y luego lo ves en el Twitter exponiendo y hablando de proyectos. Es un sinvergüenza, es un mitómano. La persona que le pagó su universidad la tiene denunciada Simón Levy. Los que le han brindado la oportunidad de servir a este país los ha traicionado. Porque él habla que la representación china en México los contratan. Habla tú, Manuela, al embajar de China para que veas lo que te dicen él. Tengo entendido que no pueden regresar a China. Tengo...